Acá en Misiones hubo una decisión, como la tuvo el país a finales del siglo XIX con la Ley de Villaneda, que fue hace unos 15 años, 16 años, una decisión política, tal vez de la magnitud de Federico Grande. Usted sabe que el presupuesto educativo de la provincia de Misiones durante muchísimos años, decenios, oscilaba entre el 14 y el 17%. Hubo una decisión en esa época, hace unos 15 años, de duplicar el presupuesto, 30, 31, digamos, 34 en este momento, pero mantuvimos durante 15 años un 30%, profeta de la decisión de los misioneros más inteligente que hemos tomado para la inclusión. Esa señal a la distancia, pues son todos procesos, nos pone hoy a nosotros, los que estamos en las aulas, espiritualmente o físicamente, nos pone en la condición de empezar el proceso educativo real. Cuando habíamos empezado en esa época, hacía 10 años, 10 años, que nos hacía una licitación de mobiliario, por ejemplo. Hacía 13 años que no había aumento de medio peso en el salario. O sea, un proceso, creo que inteligente, creo que con mucho coraje, con enorme acompañamiento del sector docente, si no, era imposible. Y por último nos queda el tema de la calidad, y se la define por el resultado. ¿Cuál es el aspiracional de sociedad que queremos? Esa es la calidad. Nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a seguir, hemos tomado esa decisión desde la política, es identificarnos con nosotros mismos. Tenemos un modelo misionerista. Queremos enseñar a la misionera, para los misioneros, y con un proyecto de provincia que incluya a la sociedad más humilde del pueblo de Misiones en un conjunto, en un pensamiento colectivo.